Hola, hola, ¿qué tal? Vengo a hablar brevemente sobre este portal Sobre este portal del día 6 de junio del 2022 Escuché por ahí que decían que es la fecha más satánica del año El número 6, en realidad, hablando un poco en serio de numerología El número 6 es el número del amor, pero del amor real Es el número de la familia, del amor familiar o de la familia que realmente ama O sea, ¿quiénes son tu familia? Digamos, ¿no? Amigos Porque a veces puede ser que los familiares sean simplemente vínculos por obligación Pero no por amor real Y bueno, eso tiene que ver con la vibración del número 6 Al ser 666 es un día de finales, ¿sí? No sé si es un día para iniciar algo realmente Yo creo que acá simplemente, con este 666 Y encima que hay una luna llena en Sagitario entre el 3 y el 14 de junio Salen verdades a la luz sobre el modo de amar Sobre cómo amás a los demás, sobre cómo te aman los demás, todo eso, ¿no? Y sobre temas familiares, sobre todo Bueno, acá como consejo del tarot salió ¿Ves? Dolor 666 Participación... Ok Bueno, yo creo que tiene que ver este portal nuevo que se abre, digamos Para mí, en realidad, es un portal que cierra cosas, ¿no? Fíjate cómo está esta cuestión de dolor, de angustia Está este peso también Bueno, el 6, astrológicamente, también es la zona de rutinas De trabajo, de todos los días, cómo te das amor a vos mismo Y del tema de la salud también Por eso digo que el número 6, a nivel numerológico Tiene más que ver con el amor genuino Y no con el amor por piel o por pasión, simplemente, ¿no? Pero bueno, acá sale a la luz cómo uno se relaciona Y salen verdades a la luz, sobre todo con los eclipses que han sucedido Entonces, realmente hay un éxito sobre empezar a sanar cosas del pasado Que ya no van más Fíjate esta persona cómo tiene a alguien arriba de la espalda Y está apuntando hacia este hielo, ¿no? Bueno, romper el hielo Buscar nuevos participadores, participantes Nuevos socios, nuevos colegas Gente para amar de verdad El 4 de bastos El 4 de fuegos acá también tiene que ver con el hogar, casa, familia, ¿no? Bueno, lentamente empezar a asociarte desde tu conciencia Desde tu amor propio, desde tu amor personal Con gente por realmente sentimientos genuinos O sea, ahí te... Tal vez salgan a la luz caretas de gente que ha falseado, ¿no? O de gente que te dice que te apoya y en realidad habla mal de vos Miren la lectura de Tarot Gitano Que salió para muchos el tema de gente que habla por detrás Ley Inspiraciones, suspiros Bueno, atención a todas las normas y todas esas cosas Porque a veces uno también lo que tiene que hacer Es dejarse llevar más por verdaderos deseos Y no tanto por lo que quieren los de afuera, ¿sí? Ley, inspiraciones y suspiros Para mí el tema de cumplir, cumplir, cumplir con todo Pesa, realmente, ¿no? Bueno, lentamente ir asociándose con personas que Te den un reconocimiento O te ayuden a crecer desde un modo genuino, sinceramente, ¿sí? Venus en Tauro lo que va a hacer es que disfrutemos más de los placeres, de las pasiones Y también, en este caso Creo que tiene que ver con esto, ¿no? Un movimiento lento, pero seguro hacia lo que es verdadero Bueno, mando un abracito Suscríbanse a mi canal, por favor, que es fundamental Nos vemos